Cuando te aventuras en un supermercado chino, existe la posibilidad de que te encuentres con una situación desagradable. Ser víctima de un engaño al comprar huevos falsos. Esta lamentable práctica es el resultado de astutos falsificadores que se dedican a fabricar huevos artificiales con cáscara y yema. Este engaño te sumerge en un mundo donde los huevos artificiales, con cáscara y yema perfectos, están hechos con plástico barato, químicos, gelatina, colorante artificial, agua y cera. Observa este turbio proceso de producción, donde diariamente fábricas ilegales generan miles de estos impostores, ofreciéndolos a menos de la mitad del precio de los auténticos. Empaquetados con destreza, estos huevos falsos inundan el mercado, atrapando a compradores desprevenidos en su red de engaños. En China, han llevado la falsificación de alimentos a otro nivel con una innovadora goma para carne. Esta práctica se ha extendido a Latinoamérica, siendo el secreto mejor guardado de algunos carniceros y restaurantes. Podrás ver cómo pedazos de carne y pellejos son cubiertos con este polvo de goma, envueltos en plástico y dejados reposar. Después de unas horas, pueden ser cortados y vendidos a precios elevados, transformando restos que de otra forma serían descartados en supuestos cortes premium. Las ganancias son enormes, y hasta un experto tendría dificultades para distinguir entre un corte premium auténtico y uno hecho con esta carne falsa. La goma utilizada, llamada transglutamina, se puede comprar en línea y, sorprendentemente, no es ilegal. Aunque pueda sonar como algo sacado de una película de ciencia ficción, la realidad es que en China se ha desarrollado una tecnología fascinante para producir lechuga de manera artificial. El proceso comienza con la selección de materiales especiales, como polímeros y fibras que imitan la textura y apariencia de las hojas de lechuga. Se crea cada hoja de lechuga con detalles asombrosos. Se esfuerzan por replicar la forma única de las hojas y la disposición natural que caracteriza a la lechuga. Para agregar un toque de realismo, se utilizan tintes y pigmentos seguros para alimentos, aplicados con precisión para lograr el color característico de las hojas frescas. La producción y eliminación de estos materiales sintéticos pueden tener impactos negativos en los ecosistemas locales y en la salud humana a largo plazo, especialmente si no se gestionan adecuadamente. Han ideado una manera de crear arroz falso, también conocido como arroz plástico. Este arroz peculiar está hecho de papas secas, papas dulces y una generosa dosis de resina plástica moldeada con forma de granos de arroz. Lo que es aún más escalofriante es que, a diferencia del arroz genuino, este arroz de imitación se mantiene firme incluso después de cocinarse, y su digestión es todo menos sencilla. Consumir tres tazas es equivalente a devorarte una bolsa entera de basura. Observa el inquietante procesos donde plástico fundido fluye en la máquina, seguido por la adición de químicos para darle ese sabor a arroz. Esto ha sido todo por hoy. Si has llegado hasta aquí te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita si aún no lo has hecho. Comenta aquí abajo, ¿cuál fue el método de fabricación que más te sorprendió?